Peligrosos, ya están en posiciones, el Vaquero del Oeste y también el Karate Kid. Cuatro para los amarillos, seis para los rojos y esto se reanuda en tres, dos, uno, Calle 7. Bueno, inicia la competencia en este momento, Marco. Vamos a ver cómo les va en este preciso instante a Enrique y también al señor Adrián, que es lo que están haciendo la prueba en este preciso momento. Ya Enrique tiene la campanada y así tiene entonces el pañuelo, mejor dicho, para sumar el punto para el equipo Escarlata, Marco. Así es, ocho puntos tienen los rojos hasta este momento. Le está doblando el marcador al equipo amarillo que tiene cuatro. Enrique con una muy buena técnica, mucha velocidad. Al principio el Vaquero estaba bastante cerca, pero poco a poco Enrique ha ido mejorando y suma un punto adicional con bastante ventaja. Ahora veremos a Lisette y Joani, uno de los duelos más parejos hasta el momento, que ya están preparadas y esto inicia en tres, dos, uno. Calle 7. Bueno, inicia la competencia en este preciso instante. Nueva cuenta. Ahí está la profe y también está Joani metiéndole velocidad, metiéndole feeling. Aquí la observamos entonces. Ahí está Joani tratando de subir rápidamente. Recordemos que en este preciso momento, señoras y señores, el equipo amarillo trata de recortar y Joani suma entonces un pañuelito más. Y esto pone más cerca al equipo amarillo que está en este momento 7 a 5. Bien, se van a preparar Rafe por parte del equipo amarillo y Franklin por parte del equipo rojo. Muy bien, vamos a arrancar. Esto está por iniciar. La competencia arranca en tres, dos, eso y yo. ¿Qué pasó, Bayerini? Uno. Calle 7. Inicia un nuevo duelo Terry por parte del equipo Escarlata contra Rey, por parte del equipo de la fiebre. La técnica de Terry me parece que es sumamente efectiva y ya tiene el pañuelo. Inclusive se voltea para ver el desempeño de su contrincante con suficiente tiempo. Terry le suma un punto adicional al equipo rojo que tiene 8 contra 5 del equipo amarillo que se ha estado acercando, pero el equipo rojo se ha mantenido con la delantera. Ahora, Desiree nuevamente contra la actual campeona de Calle 7 de Panamá. Vamos a ver, Desiree ha logrado llevarse los puntos en cada una de las pasadas. Vamos a ver si vuelve a lograrlo. Y esto inicia en tres, dos, uno, Calle 7. Muy cómoda la full extension, Marco, una cosa impresionante. Vaya, puedo seguir narrando y no pasa nada. Bien, ahí están, Desiree y también Dinei tratando de meterle velocidad a la competencia. Ahí vemos que Desiree trata de utilizar mucha fuerza de brazo. Mientras tanto, Denise apoya con sus piernas. Vamos a ver cuál de las dos logra llegar primero. Bueno, Dinei entonces tiene el pañuelito y suma un punto más para el equipo rojo. Esto está 9 a 5, señoras y señores. Muy bien, vamos a seguir con la competencia. Oye, Giovanni está siendo atendida por el equipo médico. ¿Qué habrá pasado? ¿Algún golpe, algo? Están poniendo una cremita ahí. Me da la impresión de que fue un golpe. ¿Qué le pasó, Giovanni? Cuéntenme. Cuando bajaba, me golpeaba con los aros. Igual dice... ¿Está bien, entonces? Sí, sí. Un golpecito. Hay que preocuparse. Gaje del oficio. Gaje del oficio. Muy bien, ahí está. Perfecto. Muy bien. Seguimos entonces con Marc y con Eduardo. Señores, esto arranca... En 3, 2, 1... ¡Calle 7! Ya está el momento. El marcador se encuentra 9 puntos para el equipo rojo contra 5 del equipo amarillo. Marc y Eduardo. Eduardo mejorando la técnica, tratando de tomar un punto para los amarillos y lo logra. Marc había sido muy veloz, pero ahora Eduardo logra mejorar la técnica y suma un punto importante para el equipo amarillo que se acerca. 6 para ellos contra 9 de los escarlatas. Aquí estamos viendo la repetición. Siempre es bueno ir evaluando cada pasada, ir viendo también lo que hacen los contrincantes, en especial cuando lo hacen mejor que tú, para poder hacer los cambios pertinentes, los ajustes que te pueden permitir tener un mejor rendimiento. Y me parece que eso es lo que ha hecho el señor granjero. Ahora vamos a ver el enfrentamiento entre el Vaquero del Oeste y Enrique Siu. Ya están en posición y esto inicia en 3, 2, 1... ¡Calle 7! Ahí está, de nueva cuenta Enrique y Adrián. Y Adrián ha cambiado como estrategia, utilizando solamente la fuerza de sus brazos. ¡Están muy cerca! A ver, ¿qué me dice el equipo de jueces? ¿Quién fue el ganador? El señor Enrique Siu. Estuvo muy cerca, Adrián, así me lo señala el equipo de jueces. Pero Adrián quedó en segundo lugar y Enrique fue el que ganó la prueba entonces. Muy cerca, Adrián. Esta estrategia le funcionó mucho mejor al Vaquero del Oeste que Casi Casi. Pero bueno, el Casi Casi de Primo, hermano de nada. Bien. Vamos con Lice por allá y también con Giovanni. Vamos a arrancar. Esto inicia... En 3, 2, 1... ¡Calle 7! Inicia entonces Giovanni por parte del equipo Amarillo contra la Profe. Por parte del equipo Escarlata, ambas bastante parejas, ambas buscando darle el punto a sus respectivos equipos. Al parecer la Profe tiene una pequeña ventaja y así logra tomar el pañuelo Lisset primero. Y suma un punto adicional para el equipo Escarlata. Y atención competidores, porque esta competencia le va a dar 200 puntos al primer equipo en lograr llegar a 15 pañuelos. Son 15 los que tienen que lograr y hasta el momento el equipo rojo tiene 11 y el equipo amarillo tiene 6. Faltan 4 para los Escarlatas y un camino un poquito más largo para el equipo amarillo. Pero todavía hay esperanzas. Ahora nos preparamos para ver nuevamente a Rafe enfrentarse a Terry. Y esto inicia en 3, 2, 1... ¡Calle 7! Bueno, arranca la competencia rápidamente. Disculpe, Marco, que estaba acá conversando con el señor Alexis con respecto a lo acontecido y pasado. ¡Es la full extension! ¡No! Con el VIP. Ahí está. El señor Franklin se lleva la competencia. Estamos hablando del VIP. Y lo vamos a invitar a toda la gente. Recuerden que va a ser el día lunes. Exactamente. Así que muy bien por allá con el señor Roberto Durán. ¡Vaya manera! En fin, vamos a seguir con la competencia. 12 para el equipo Escarlata y... 6 para el equipo amarillo. Roberto Durán, the only one. Exactamente. Muy bien por Roberto. Bueno, en fin, vamos a seguir por acá. Continúa el equipo amarillo y el equipo rojo. Esto arranca... En 3, 2, 1... ¡Calle 7! Inicia nuevamente el reto entre Desiree y Denise. Denise que logró cambiar la estrategia y le dio el punto al equipo Escarlata en la vuelta pasada. Algo que me parece sumamente curioso es que ambas competidoras van sin guantes. John, sinceramente, no podría hacerlo sin guantes. Y acá, Denise nuevamente, al parecer hizo los ajustes pertinentes, cambió la estrategia y suma otro punto para el equipo rojo. Y se acercan cada vez más a la victoria. Tienen 13 y recordemos que son 15 las necesarias para poder llevarse la victoria en este segundo enfrentamiento de la tarde de hoy y quedarse con los 200 puntos. Ahora, se preparan el piloto contra el granjero. Y esto inicia en 3, 2, 1... ¡Calle 7! Ahí está, inicia la competencia entre el señor Eduardo y también Marc. Ya obviamente los brazos están cansados al momento de subir en tal cantidad de ocasiones como lo han hecho en esta prueba en particular. Pero se trata de ser el más fuerte. Y Eduardo lo logra. Pone un stop a el equipo. Escarlata entonces y se mantiene el equipo amarillo. 7 a 13. Los siguientes serán... Serán Siu y Adrián. Me da la impresión. Ahora, Adrián hizo un cambio importante en la última pasada y podría llevarse esta campanada en particular. Vamos a ver si así lo hace el cowboy. Mientras que Siu está listo, preparado para seguir la competencia. Señores, esto arranca en 3, 2, 1... ¡Calle 7! Inician ambos competidores. Entonces vamos a ver si lo que dice Ramiro puede ser cierto. El vaquero que hizo varios cambios importantes y al parecer comienza a avanzar con velocidad. Oye, y cómodamente logra tomar el pañuelo mucho antes que Enrique. Y mantienen a los amarillos con esperanza, como dice Mónica Ligra. Tengo aquí sentadita al lado mío. ¡Vamos, chicos! Todavía tienen esperanza, pero puede ser muy tarde para haber encontrado la técnica. Vamos a ver si pueden lograrlo o no, porque los rojos están solamente a dos de la victoria. Y ahora nos preparamos para ver nuevamente a Lizeth y Giovanni, que ya se están colocando en posición. Se enganchan a la línea de vida y esto inicia en 3. 2, 1... ¡Calle 7! Bueno, la profe y Giovanni. Vamos a ver qué ahora ha pasado con el equipo rojo. Quizás se cansó. ¿Qué fue? Ahora el equipo amarillo puede tener más brillo, más fuerza. Vamos a ver si logran esta prueba en particular y este duelo. Giovanni cerca, pero la profe tiene el pañuelo. Y esto deja todo. En la siguiente vuelta, Giovanni con cara de dolor. ¿Será el golpe que se dio? No sé qué habrá sido con el tema de Giovanni, pero sigue adelante la competencia. Entonces, porque viene Franklin, que le dice al equipo rojo que tranquilo, que él va a resolver. Giovanni sale por allá bastante adolorida. Franklin por la campanada de la victoria. Vamos a ver si la logra, porque está del otro lado. Rafe, vamos a arrancar. Esto inicia en 3, 2, 1... ¡Calle 7! Y esta podría ser la última pasada de la competencia. Y todo queda en manos de Terry poder darle los 200 puntos al equipo Escarlata. Y Rafe tiene la esperanza del equipo amarillo. Pero rápidamente Terry llega. Toma el pañuelo y los 200 puntos se van entonces para el equipo Escarlata, que hasta el momento tiene dos victorias consecutivas. Ramiro, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo por allá con Giovanni, que al parecer tiene mucho dolor. ¿Será que puede estar en la tercera competencia? Competencia importante, porque si no tendríamos una barrida Escarlata si el equipo amarillo está debilitado. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con ella. Bueno, Giovanni, primero habíamos hablado de que era solamente un golpecillo. Ahora parece ser algo más serio. ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado? No, normal. Es que me lo seguí golpeando. Era imposible no golpearse en esa prueba. Y aunque tenía la rodillera, igual me golpeé mucho. Pero ya, esos son un golpe. Ya estoy acostumbrado a eso. Ahí está, Giovanni. Y entonces, señoras y señores, ¡Todo Panamá se prende! Cuando inicia el torneo de béisbol mayor el sábado de Gloria, 26 de marzo, a las 6 de la tarde, allá en Chiriquí, el campeón defensor recibe en el estadio Kenny Serracín a Panamá Metro. Vive toda la emoción de la inauguración de nuestro béisbol mayor con Eric Elías Vidal y Marilu en RPC, el canal del béisbol. Nos vamos y ya regresamos con la parte final de Calle 7 de Panamá. ¡Usted no se mueva! La prueba fue para el equipo rojo nuevamente. Dos pruebas seguidas. Dos pruebas rojas en el día de hoy. Señor Edwin, ¿cómo vemos la situación de Giovanni? ¿Está bien? ¿Se golpeó? No, sí. Se dio duro realmente. Tú sabes que esos golpes en la espinilla duelen. Y siente como si el golpe fuera constante. Pero bueno, Giovanni, yo creo que no tengo que decir mucho. Giovanni, toda la temporada que tiene aquí, ha demostrado que es una guerrera, por algo le dicen la Pantera. Y ella misma, de su propia opinión, dijo, voy a la tercera prueba. Realmente tenemos esa presión. Tenemos que tirar a ganar la última prueba y buscar el desembate. Sé que el equipo está dispuesto a darlo hoy. Así que prepárense. Y entre nosotros, Edwin, yo estoy viendo, no sé si lo has visto. Me imagino que ya sabes, pero ahí está la jaula infernal, brother. La jaula infernal que al parecer va a tener parte en esta tercera prueba del día. Mónica Lilla lo está viendo. ¿Cómo ves al equipo amarillo de repente por una remontada? ¿Les ha ido bien esta semana? ¿Cómo lo ves de repente? ¿Hay o no hay remontada? Bueno, mira, te soy bien sincero, claro que sí. Tenemos un equipo que está mentalizado a buscar la victoria, a buscar los resultados. Realmente, la primera y la segunda. La primera íbamos con mucha confianza. Lastimosamente no se pudo dar. La segunda sí sabíamos que teníamos un poquito de desventaja. Pero igual estamos pensando estratégicamente en buscar el triunfo en la tercera prueba. Se practicó la tercera. Sí, queríamos ganar la primera para poder ir a la tercera seguro. Pero bueno, lastimosamente vamos a tener que buscar un desempate. Y bueno, eso es lo que va a pasar. Las buenas noticias es que si se llega exitosamente a un desempate, tenemos a Giovanni que es muy rápida en la jaula infernal y a Adrián también que es una bala ahí adentro. Así que de repente no se ve tan mal el día de hoy. Dos pruebas que perdieron. Pero si se puede lograr la victoria en esta tercera prueba, el desempate sería cuestión de trámite, diría yo. Sí, exacto. Mira, como tú lo acabas de mencionar, Adrián es súper bueno en la jaula. Al igual que Giovanni, tenemos un hombre y una mujer que son bastante rápidos. En esta ocasión va a ir Eduardo y Reif, que han demostrado que son muy buenos en esa prueba. Y Mónica, que por experiencia sé que lo va a hacer súper bien. Igual buscamos un resultado positivo, pero independientemente de lo que Dios quiera. Vamos a echarnos para acá porque viene la jaula para encima. ¡Gracias por ver el video!